¡Voltearon, ¿no? ¡Voltearon, ¿no? No, por eso fui yo de herba a liquidarnos Este es un trabajo malo sin buen sueldo Un día limpias baños, luego apareces muerto Tu jefe igual Es lo peor Te paga mal Te paga mal Y luego adiós La suerte no me acompañó La suerte aquí No Jamás ciego Es invernal Es un horror Yo juegue o no Soy perdedor Genial, diviértanse Entonces ya nos vamos Un pato de la suerte Yo tampoco tengo No, señor Su vida es buena en realidad Quieren sufrir Tengan mi edad Aquí me ven Ya tengo nueve Y Chloe dijo Bebé, tú eres Sí Aunque soy pequeña y de modales finos Yo voy a descubrir quién fue el asesino Si todos piensan que Fishowder es culpable Voy a encontrar y a comprobar quién es responsable Tranquilos que Tu jefe igual Ya van a ver Es lo peor El caso voy Te paga mal A resolver Y luego adiós La suerte hoy Es infernal Va a terminar Es un horror Conmigo no Yo juegue o no Van a jugar Soy perdedor Voy a mostrarles lo que puedo hacer Tan valiente soy No lo van a creer Soy pequeña pero con valor No importa que digan Van a ver su error Vamos, no los necesitamos Tenga lindo día